Que mal se siente ver Que no te he tratado bien Parece que ya me acostumbré A que no te puedo decir de mí Bien Oh, oh, oh Yeah Oh, oh, oh Siempre me olvido de ti Cuando sé que necesitas de mí Perdón, te prometo que no fue mi intención Simplemente me olvidé de mí Porque quiero ser feliz conmigo Mirarme al espejo y no sentirme frío Porque quiero estar de acuerdo siempre contigo Porque mi felicidad depende de que tú te mantengas siempre Bien Pues no se puede negar que somos el mismo Que mal se siente ver Que no te he tratado bien Parece que ya me acostumbré A que no te puedo decir de mí Siempre me olvido de ti Siempre me olvido de ti Cuando sé que necesitas de mí Perdón, te prometo que no fue mi intención Simplemente me olvido de ti Simplemente me olvido de mí Porque quiero ser feliz conmigo Mirarme al espejo y no sentirme frío Porque quiero estar de acuerdo siempre contigo Porque mi felicidad depende de que tú te mantengas siempre en pie Pues no se puede negar que somos el mismo Porque quiero ser feliz conmigo Mirarme al espejo y no sentirme frío Porque quiero estar de acuerdo siempre contigo Porque mi felicidad depende de que tú te mantengas siempre en pie Pues no se puede negar que somos el mismo Mirarme al espejo y no sentirme frío ¡Gracias!